Allá comenzó, ve, allá está, mira, me voy a trepar, me voy a trepar ¿Y están maduros? Están maduros, están como, no, pero ya dejemos esta farsa, ve, puchica Me andaba picando el estómago Tenía un pedazo de M mayúscula Tenía un pedazo de M mayúscula Sigue chistando fuego, te voy a poner, oíste No te viva, pues Me golpeaste el estómago Fíjate que no me lo hubiera quitado Bueno, si querés trepate ¿De acuerdo? Aquí me pongo Mira eso, como que es, este, este Una bejuquera Sabía que esa bejuquera es donde más le gustan los garobos asolearse encima Hace poquito estaba uno ahí encima, uno de los verdes ¿Pero lo deje ir? Sí, por eso lo miro ahí yo Hace poquito que te dije ahí está, hija ¿Hola? Ahí está algo azuloso, amarilloso, este A ver si lo puedo cortar Debido a que este palo lo ocupan cuando hay creciente, va ¿No? ¿No? No, cuando no se puede pasar el río, no porque después te baja la creciente Ah Cuando baja la creciente, pasa arriba Está como que entre verdes y morados Como entre sazón Istulten Maduro, istultón y toda la cosa Mmm Ajá No está bueno vos No está tan bueno Sí se puede comer pero echándole sal Pero Ay llámame este plástico otro triple Bien Perdón Mertivo, abogoso Así molestamos nosotros,icie Sí Hoy habiéramos traído un cuerpo, una 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 carga en leña de aquí, fíjate Ah, si Porque vos te aguantando No, vos te con esto que te lo lleves todo el palo si cuando te ponían los cántaros en el lomo quien? uno a cada lado ajajajaja ya yo juan pues pues sudaba dos cántaros que hicieras vos si estuvieras ahí sentado y viniera un animal un animal? si comas el alabro porque yo en esta belleza pues tiene que seguir existiendo reparte un be ahhh puro palo este verdad? y de que palo es? este palo se llama por si lo tocas por si lo tocas? te caes porque si te caes como esta algo podrido ay dios mio mi hermano aquí vos aquí sentadito fíjate que hablando una bepa yo tengo una amiga del otro lado y le dice pero como esta una amiga ella iba a comprar una tienda va? ajajajaja y la otra amiga iba pues a a comprar pero a la otra tienda y fue cerca de la otra tienda no se si me estan entendiendo? si si como es de tienda es tienda pasa por la calle le dice hola le dice hola le dice a comprar botones a comprar botones le dice ahhh a comprar botones le dice y como? ahhh yo no he traido le dice por eso no le puedo venderle yo tranquilamente yo no sabia que es lo que significaba y yo le digo porque le puso a comprar botones y de seguro es que botones para los preguntones botones para los preguntones me dijo ahhh le dije yo entonces yo cree que soy botón le dijo no me dijo usted puede ser como es que la historia la historia fue asi que la muchacha iba a hacer masa ahhh osea que yo lo estaba contando diferente si la muchacha osea que dijo chambroso chambroso ni sabe bien y ella lo esta diciendo una gran botón dale cuéntame entonces la muchacha iba para el molino y vino la de la tienda le pregunto hola para donde vas a comprarle a comprar botones botones pero yo ahorita no tengo pero yo no le vendo le dijo ella pero yo no le vendo le dijo ella pero yo no le vendo y ella haciendo la leño porque le dijo que va a comprar botones botones para los preguntones es que a ver hay que coger historias aqui en el mundo si y no sabes que cuando alguien dice una palabra chistoso se riega si es como como un mal olor si es como un mal olor porque vos rapidito al menos yo ya me bañe yo también peinadito ando yo también peinadito ando ay si la estila la guaje por cierto vos dice la gente que a mi me esta cambiando color de pelo como un champú que me estoy echando que tan cierto es amigos suscriptores ahhh ahhh si te esta cambiando el color del cabello ese cabello feo que voy a tener ay dios bien lo quisieras tener pues la verdad si fíjate me te esta haciendo amigos suscriptores que opinan ustedes me esta cambiando el color de pelo asi como asi será que me queda bien amigos suscriptores amigos suscriptores niños y grandes abuelos y no abuelos porque hay unos que no son abuelos todavía solo son muchachos solteros ajas bueno te doy mi díaz bueno aperat amigos suscriptores este video pues yo lo voy a ver quiero que me dejen en la cajita de comentarios vean mi cabello si pues, creen que me queda bien asi como lo ando o quede mejor negro negro porque dicen que se me ha aclarado un poquito y crees que a mi me luce 10? pues del 1 al 10 ahí necesito que me dejen en su comentario bien pueden dejar el 10 al 10 pueden dejar un 7, un 8 no vayan a dejar un 1 porque entonces me van a dejar llorar o me vayan a dejar un gran poco de 0 ah yo le pongo el 1 y hago el 10 y que? vaya del 1 al 10 cuanto me da Laura? pero primero si me crees que me luce 10 de color a mi a vos no? ay dios mio dejemos esa porque vos te vas a ver cherche cherche te vas a ver porque yo como cuando salgo a trabajar agarro color si y mientras no agarras color se lo das como que se hizo canilla muerta nada que che sino que blanco ah solo eso no no pues yo te doy un un nueve ocho un ocho? si aunque si fíjate se te miran mas los ojos mas claros osuna ese grito claro ay dios mio gracias gracias amigos suscriptores mi hermana mi hermana me esta dando un like ojudo me esta diciendo producción mira ojudo me esta diciendo producción ojudo me esta diciendo producción ojudo en estatus muchas personas unas dicen que se llama flor de maruchan y yo quisiera saber el nombre de esa flor y a donde se encuentra mas porque yo solo he visto donde la clarica hay una flor de esas y aqui ando la foto y se las voy a enseñar oh para que observen ustedes y esta flor pues yo en mi vida como me dijo mi amiga Petro hace saludos para ella habia visto algo parecido ehh no se si aqui la producción me la puede venir a enfocar hay veces hay cosas muy muy este misteriosas quiero ver uy a donde el de donde la claria hay una flor de esa ah de donde no se osea hay cosas bien misteriosas si que hiciera si caiera este palo que si se caiera este palo? de repente caemos al suelo encima de las piedras yo de caer este palo yo lo venia a hacer leña y me lo llevaba ah osea que este palo parado esta pues no pero pero no ha caido realmente al suelo no gracias ay vaya que se le va a poner fuego ah mira como se va agarrando fuego eso no no topla maduro la chilindrina ay dios bueno amigos secretores los vamos a ir creo que ir despidiendo de aqui si porque aqui este ya ya bueno amigos secretores con estas bellas imágenes los vemos en un con esta fogata con esta fogata hasta los veamos al proximo que en el proximo le saco los espíritus no 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 no